Esto es como Iron Man, cuando estaba con los hologramas sacando Esto es increíble Bueno, estamos aquí sentados, vamos a hacer el demo de los Vision Pro Aquí tenemos el dispositivo, ya vamos a probarlo Y nos vamos a poner el dispositivo de esta manera Wow Oh wow Ahora puedo verlos todos Primero no los podía ver, es como una nube que tapa todo Oh wow Que increíble Esto es increíble No puede ser Esto es como Iron Man Cuando estaba con los hologramas sacando Esto es increíble Mira, mira, mira Tú tienes que ver esto ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Casiado!